Se viene la primavera y qué mejor que doble giro para decorar nuestros jardines. Los productos de doble giro son resistentes al granizo y no se decoloran con el tiempo. Buenísimo. Lo más destacado es que son de libre mantenimiento, solamente una buena limpieza con hidrolavado los mantiene como nuevos. Estos productos de jardín se pueden adquirir en las distintas casas de muebles de exterior o contactándose con www.doblegiro.com.ar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!